Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers, en español. Venga, vámonos ya directamente, ya sabéis, las palomitas como siempre, nos vamos con la última hora. De Los Ángeles Lakers en español, tenemos que hablar de muchas cosas. Se viene Pau Gasol y el Hall of Fame esta noche, esta misma noche, pero cuidado, porque tenemos a James Worthy diciendo cositas, muchas cositas. Vámonos con la intro de La Fiebre Amarilla. La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers. ¡Oh, no vais a temperatura, infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura! Y tampoco, ya lo sabéis, 1, 2, 3, ¡la queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NB en español. Hola, al habla Adrián Rodríguez, aquí en nada, está como siempre Pizzurruas. Venga, venimos con la ultimísima hora, pero antes os voy a pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. Así que, básicamente, botón suscribirse por ahí abajo, que es gratuito y no te cuesta nada. Por cierto, tenemos que hablar de que, aparte de los likes, como siempre, los me gustas, siempre funcionan. Y cuanto antes, mejor que la aplicación de YouTube, ya sabéis, esta plataforma lo sabe todo. Y cuanto antes le deis al like, mejor nos viene Twitter, X, Instagram, arroba la fiebre Lakers. Pero cuidado, porque arroba la fiebre Lakers también está en TikTok y hoy tenemos que hablaros de esto, porque lo estamos empezando a petar y a viralizar en TikTok. Y yo no os digo nada, por ahí también os podéis seguir, ¿eh? Así que, likes, redes sociales, lo tenemos todo, pues nos vamos con Pizzurruas. ¡Pizzurruas, Pizzurruas! ¡Señores! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Hoy es un día especial, es un día especial, porque estábamos tranquilos en agosto, pero el caso es que ayer hubo oficializaciones realmente importantes y, sobre todo, hubo la aparición, la aparición de James Gorthy, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Una de las grandes leyendas de la historia de la NBA, por supuesto, una de las grandes leyendas de Los Ángeles Lakers, trabajador de Spectro, una televisión de cable de Los Ángeles Lakers, donde ha querido opinar de todo, ¿eh? Los posibles fichajes, los jugadores que a él más le ilusionan, el contrato de Anthony Davis, muchas y muchas cosas alrededor de James Gorthy y sus opiniones justamente de este vídeo, por eso es muy importante justamente este vídeo, pero más allá de todo esto, por supuesto, síguenos en todas estas redes sociales y también, por supuesto, muy importante para nosotros. Muchísimos me gustas, porque realmente vamos a ir primero con el calendario, que sé que hay muchas ganitas, donde además os vamos a decir que el primer partido, el primer partido, Adrián, el primer partido de Los Ángeles Lakers en liga regular es contra... pongamos... pongamos... pongamos la publicación. Vamos a hacerlo así, venga, venga, todo el mundo... ¡Tara, tara, tara! ¡Catapum! ¡Chimpum! ¡Ley! ¡Vamos ya! ¡Madre mía! Lo que tenemos es lo que tenemos, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Primer día! Opening night. También te digo, no solo nosotros, ¿eh? La NBA sabe, sabe, sabe lo que tiene entre manos, ¿eh? Sabe lo que tiene entre manos y pone a las cuatro, quizás las cuatro grandes franquicias del oeste, ¿eh? Me van a perdonar el resto, pero los cuatro equipos sobre todo, pues, pues, que más venden, también te digo, ¿no? Y que más interés crean, ¿no? Claro, es que fíjate ese Phoenix Suns, Golden State Warriors, y se quedan tan a gusto, Pichu, ¿eh? Durán, Bill, Booker y tal, contra Curry y compañía, ¿no? Y Chris Paul, claro, imagínate, así, de primeras a la toma contra Phoenix Suns, ¿no? Y luego, ¡hambre! Vamos a ver, la final del oeste, amigos míos. Lakers, no, Denver-Navis. Claro, pues, lo tenemos ahí, justamente, ¿no? El primer partido, el primer partido de Liga Regular, que habrá gente que diría, bueno, pues, a lo mejor era mejor contra otro equipo. Bueno, fíjate tú, así lo voy a decir. Te lo quitas de encima ya, pronto, fuera. El que quiera ganar el primer partido, que es el día, ¿eh? Claro. Es en Denver, donde se le va a dar el anillo, el primero que quiera. Victoria de Los Ángeles-Lakers, ¿eh? Ah, vale. Victoria de Los Ángeles-Lakers. Y, vale, el anillo no se lo podemos quitar. Ahora, la digestión no es lo mismo. Si ganamos, ¿qué si perdemos? Por lo tanto... Siempre está bien, siempre está bien. Claro, la gente que quiera ganar ese partido, hoy es el día. Me gusta, me gusta y me gusta, ¿eh? El que no le dé me gusta en este vídeo, es que directamente no quiere ganar ese primer partido. No va a querer estar en el directo de la fiebre amarilla del primer partido de temporada. No va a querer. Yo soy el primero que hoy le da me gusta, ¿eh? Desde mi cuenta personal, me gusta este vídeo, porque hay que ganar ese partido como sea. Yo también, es más, voy a irme metiendo ya. A ver... Que se fastidien, adrián, que se fastidien. Anillo llevas, pero... Ah, pero derramado. Cuidado, eso es. Se te atraganta el anillo. Bueno, oficial, ahí lo tenemos. Primero oficial, Lakers contra Denver Nuggets. Opening Night, la primera noche, el primer partido de Los Ángeles. Y por bien la Navidad, también se ha oficializado, justamente ayer, el 25 de diciembre, donde tenemos ahí los partidos de Navidad. Es en Milwaukee Bucks contra los Knicks, esos Seasers contra Miami Heat. ¡Cuidado! Esos Boston Celtics contra Los Ángeles Lakers. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Boston Celtics! ¡Taytum, te queremos! ¡Ja, ja! ¡Vamos allá! Claro. Lakers contra Boston Celtics el día de Navidad. ¡Qué bonito! El último día que se jugó el día de Navidad, el último partido, creo recordar, que se jugó el día de Navidad de Lakers-Celtics, Kobe estaba en modo mamba, ¿eh? En modo mamba. ¡Cómo me gustó, eh! ¡Ay! ¡Cómo nos gusta esto, eh! Nos gusta mucho que vuelvan los Lakers-Celtics el día de Navidad. ¿Qué quieres que quieras? Cuidado, cuidado. Además, detalle, ¿eh? También un buen me gusta por esta circunstancia, porque justamente en el partido de Navidad, Los Ángeles Lakers juegan en Los Ángeles. Contra Boston. Encima en Los Ángeles, qué bonito. Día de Navidad con gorro de Navidad, Pizzurruas con el gorro, yo con el gorro, aquí, ¿eh? Seguramente, además, ese día, vamos a ver los horarios, pero normalmente suelen ir Lakers los últimos y también el de Warriors-Nuggets los últimos. Seguramente ese día de Navidad hagamos en Banford 3, como siempre, hacemos ya día completo, hacemos el Bags-Knicks en mi canal, en Banford 3, con el Sixers-Miami, tal, Mavericks-No sé qué, Warriors-Cuánto, y luego nos pasamos todos a la fiebre, por supuesto, haciéndose directos de streaming del Celtics-Lakers, que va a ser, vamos, divertidísimo. Gente, ahora voy a subir un poquito para arriba, ¿vale? Subimos un poquito para arriba. Nos centramos en el opening night, que es el Lakers-Nuggets, esos Saints-Warriors, ¿vale? ¿Qué os parece si esto lo convertimos? Quedaros, fijaros, Lakers-Nuggets-Saints-Warriors, lo convertimos justamente en esta otra foto, ¿vale? La tenemos ahora mismo en pantalla. Lakers-Nuggets-Saints-Warriors, pues ahí los tienes. Ayer, en la televisión de la NBA, sacaron los favoritos del oeste, cuidado, número uno, Denver-Nuggets, número dos, Phoenix-Saints, número tres, Los Ángeles-Lakers, número cuatro, Golden State-Warriors. Yo te digo, no estaría mal si esto acaba así, si esto fuese la clasificación de la parte del oeste. Está bien, está bien. Yo firmo. Nos vale, firmamos. Nos vale. Hombre, si puedes ser primero, mejor que mejor. Sí, si podemos ser primero, es mejor. Pero oye, mira, top tres, pues está bien. Lo que no puede ser es lo del año pasado, que nos pegamos hasta el final y todo esto. Hay que olvidarse de esto, chavales. Hay que olvidarse de esto. Esto ya es otra era. Esta ya no es la era de Westbrook. Esta es la era de ser un contender de la NBA y hay todo el respeto al mundo. Desde la televisión. Hay que meterse en el top cuatro. Hay que meterse en el top cuatro. Cinco ya tampoco me gusta porque ya estás ahí que si en cinco, el seis, ¿acuerdas? Todos los años pasados, el seis, también hay peligra con el rollo del play-in. Entre los cuatro primeros es el objetivo. Arriba, abajo. Si te supera uno, te supera el otro. Pero entre los cuatro primeros los reikers tienen que estar para quitarse de tonterías, de play-ins y de últimas jornadas, no sé qué. Nada. Entre los cuatro primeros y sobraos, que no tengamos peligro. Tranquilamente, para la última semanita, descansar, como hizo Denver. Y que no juegue ni Jokis ni tal. Pues nosotros igual, que no juegue ni Davis ni LeBron la última semanita de liga regular. Tranquilamente. Así que bien, me vale, Pichu, me vale estar ahí. Y me gusta estar ahí. Claro que sí. Es una noticia absolutamente tremenda, ¿no? O sea, el respeto y de nuevo esto ya hay una sensación. Huele, Pichu, sí, sí, huele. Hay una sensación de que... Hay tufo, ¿eh? Esto ya huele a que, uy, los lakers están arriba, ¿eh? Uy, cuidado. No, el propio Austin Reeves, ¿no? El otro día que decía, ojalá, ojalá este sea el año del campeonato, ¿no? O sea, hace un año a Austin Reeves ni se le pasaba por la cabeza hablar de campeonato. En este año, pues sí, ya hay declaraciones de muchos jugadores. Vamos a pelear, vamos a estar ahí. Vamos, realmente, venimos de unas finales de conferencia y nuestro lugar es claramente ahí, ¿no? Uno de los grandes equipos de la conferencia oeste. Y como queremos hacer una cosa rapidita, vamos a ir directamente, ¿no? A la aparición, la aparición de Jess Worthy, ¿vale? ¿Cuánto tiempo yo sin poner a Jaimito? Ahí lo tienes, vamos a poner a Jaimito. Jaimito, entra en pantalla. Pero vamos. Ahí está, Jaimito. Claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Cuánto tiempo es sin ver a James Worthy? Absolutamente fantástico. Bueno, esta primera aparición, ¿eh? Después de unas largas vacaciones de Jess Worthy, sin, evidentemente, hablar demasiado, ¿no? Hablar demasiado de Los Ángeles Lakers. Y, por lo tanto, vamos a escuchar una primera pregunta que vamos a destacar, un titular absolutamente grande y gigante, porque mucho se está hablando. Estamos hablando un verano realmente importante donde hablamos de LeBron James, hablamos de Anthony Davis, hablamos de, si sí o si no, de Angelo Russell, hablamos muchísimo de Austin Rips y Estados Unidos. Muchas cosas se han hablado, pero hay un tipo del que nadie habla y que, por supuesto, Jess Worthy dice, cuidado, a la pregunta, Ali Clifton preguntando, la presentadora de Spectrum preguntando, ¿Quién es el jugador que más te gustaría ver en esta NBA, en estos Los Ángeles Lakers? ¿Cuál es el jugador que a ti te levanta hype? Cuidado, cuidado, porque apunta James Worthy. Arrui Hachemura, escuchamos. Big game, which player of the core returning for the Lakers? As we speak about opening night, are you most excited to see? Well, you know, I'm a huge Austin Reeves fan, but that's behind me now. He's the man. Rui. Rui. Rui, to me, I'm not going to say he was the most improved player, but he improved where he was a threat. And an impact player, when I say impact player, he made a difference at a lot of positions. You know, he could shoot the three, he could post up, he could defend, he could defend centers who were bigger than him. His size and his shoulders and his ability to get his shot off without getting it blocked or, you know, being interfered is something that I've been watching. He's very consistent, and I think he's prototyping NBA player. We were talking off camera. He can guard centers with his strength. He can stretch the floor. If you take a look at his points off the bench, not quite as good as that guy up there in 1984, but, you know, he's getting it. Or that guy in 93. I'm the guy in third, and the guy had to look down. I didn't see that at first. But yeah, he is young, and I'm sure he's going to move his way up this ladder quickly. Big game, which... Very good, very good, because he himself was in the classification of the best players from the bank, you know, in the Lakers, in the history of the Lakers, donde, bueno, imaginaos, ¿no? Está Michael Cooper, el Hachimura, ¿eh? Esta temporada, 12,3 puntos por partido. La mano dom de aquellos Lakers de Kobe Pau que salía desde el banquillo en 2009. Bob McAdoo, ¿eh? El propio James Worthy, ¿eh? Ahí está. Varias veces, además, ¿no? Entonces, García, bueno, no es tan bueno como ese que sale por ahí, ¿no? Pero sí, ¿eh? Tiene muchas ganas James Worthy de ver la evolución que espera para esta próxima temporada. Y es el que más ganas tiene que ver, el que más hype tiene ahora mismo. James Worthy ha nombrado a Austin Reese, pero como dice que ya es, básicamente, pues la tercera estrella del equipo, bueno, pues que tiene muchas ganas de Rui Hachimura, ¿eh? Yo también, Pichu, yo también, ¿eh? No se habla de Rui Hachimura, Pichurruas. No se habla de Rui Hachimura y viene de hacer unos playoffs de locos. Los equipos rivales, ¿no? Dillon Bruce, etcétera, Memphis, ¿no? Decían, oye, pues a ver si repite este partido de 30 puntos, ¿no? En algún otro momento, zasca y repetía, ¿no? Es que cuidado con Rui Hachimura de cara a la próxima temporada porque puede ser una season, una temporada para Rui Hachimura, los Lakers de explosión definitiva, te digo, ¿eh? Y yo tengo mucho hype con lo que puede ser Rui Hachimura como titular posiblemente de Los Ángeles Lakers, Pichu. No, desde luego, es un jugador muy físico, precisamente por eso lo fichamos, es un jugador de Ercelso, ¿no? Es un jugador Ercelso. Es un toro, es un toro. Sí, pero sobre todo un tipo de media distancia, uno de los grandes jugadores de la media distancia, ¿no? En jugadores de rol. También ha aparecido, gracias a esos entrenamientos durante varios meses, ¿no? Con Phil Handy ha crecido muchísimo. En el tiro de tres, ha abierto, desde el tres tirando abierto, pues se está metiendo, ¿no? Eso ha metido por muchísimos triples, por lo tanto es un jugador también de dentro y fuera, con su intensidad, con su físico, con esas penetraciones potentes. Y después, como dice claramente, como está diciendo aquí claramente, Jess Worthy es un tipo realmente importante. Así lo demostró. Si tiene que defender a tres, a un tres, a un alero, lo va a defender con toda la intensidad del mundo. Si tiene que defender un cuatro, lo va a defender. Y lo más espectacular de todo, demostró que también, por momentos, podía defender a un grandísimo nivel, también, a Nikola Jokic, que era un jugador prácticamente indefendible, y el único jugador que más o menos podía medio frenar a Jokic en esas finales de conferencia, era el físico, era el cuerpo, justamente este jugador de Rui Hachimura. Precisamente por eso, un tipo de dentro y de fuera, un tipo de jugar por fuera, de jugar por dentro, tanto en ataque como en defensa. Y realmente estamos hablando de un alero de vital importancia. A mí se me hace muy importante en Los Ángeles Lakers. Vamos, se me hace fundamental, os diría. En las aspiraciones de Los Ángeles Lakers, se me hace muy fundamental Rui Hachimura. De hecho, ¿qué quieres que os diga? Si quitamos de la ecuación a Lebron y a Davis, jugadores que sean indispensables, o sea, es que, porque, a ver, vale, pues si se lesiona o tal de Angelo, pues bueno, pues ya saldrá Rips, o ya saldrá el otro, ahí hacer un poco las labores, ¿no? Yo creo que el jugador que más se notaría ahora mismo Los Ángeles Lakers, más allá de Lebron y de Davis, pues seguramente sea Hachimura, Hachimura o Austin Rips. Para mí son los dos jugadores que más se notarían su ausencia. Lo tengo clarísimo, así que, pues ahí estamos, hoy dándole un poquito, un poquito de protagonismo que merece, que poco se habla, de el diablo japonés, de Rui Hachimura. Sí, mucho más, señores míos. Vamos a compartir en este momento, ¿vale? Una aparición nueva de Jess Ward en el programa, donde ha querido repasar absolutamente muchísimas cosas, pero tenemos, ¿vale? Y lo de Anthony Davis, como ya está muy trillado, lo vamos a dejar para otro momento, ¿vale? Y nos vamos, permitanme ustedes, y nos vamos a encontrar justamente este puntito, ¿vale? Muy bien. Justamente este puntito, donde se habla de la plantilla, ¿vale? Pero donde van a empezar a hablar, ¿vale? De los jugadores que podrían llegar, ¿no? Van a destacar una serie de jugadores de la que ya hemos hablado, pero a mí me parece uno de los titulares del día lo que va a decir Jess Ward en este momento. Cuando todos estamos pidiendo otros Dai Howard, el propio Ropelinca está diciendo o dijo en su momento otros Dai Howard, ¿vale? Y precisamente por eso todo el mundo apuntaba a Dai Howard o jugadores parecidos a Dai Howard, oye, porque de repente analiza de manera distinta Jess Ward todo esto. Escuchamos. En mantener el cuerpo del año juntos, todavía están en busca de alguna ayuda en la posición central con Anthony Davis y Jackson Hayes como los únicos que están en el roster. BT, voy a empezar con vosotros aquí porque hay algunos de los nombres que han estado en todo lugar y hemos hablado de eso un par de veces en el show. Es Christian Wood. ¿Qué escuchas de hoy en el momento? Christian Wood quiere pagar. But here we are in August and no one offered him a deal or he hasn't accepted the deal from anyone. There's some talk maybe he's waiting on Miami to make the trade for Damian Lillard. There's talk that the Chicago Bulls have the extra cash that they can spend but no one's made him the offer that he's willing to accept. Now, obviously, he's a great offensive player. There's some question about whether or not he's a good defender but if he comes to play here and plays for Darwin Ham and with LeBron and AD he's going to go at somebody or he'll be sitting on the bench and not playing collecting his paycheques and that's not what they have in their form. You're good. Cuidado con esto. Aquí está Brad Turner antes de Jeff Worthy. Está hablando Brad Turner, el periodista más importante alrededor de Los Ángeles, un periodista histórico, ¿no? El periodista más importante de Los Ángeles Tines, el mejor relacionado con la franquicia. Esto puede llegar a ser incluso porque tiene muy buenos contactos, es muy amigo de la familia Bass y bastante conocedor, ¿no? del entorno de Ginny Bass. Esto incluso puede llegar a ser un mensaje de la propia franquicia porque está interconectado Brad Turner con Los Ángeles Lakers donde está diciendo claramente lo siguiente, lo siguiente. Wood no está en Los Ángeles Lakers a día de hoy porque Christian Wood aún no ha querido firmar por Los Ángeles Lakers porque está esperando que alguien le pague mucho dinero pero está diciendo Brad Turner, cuidado Christian Wood porque estamos a 11 de agosto y nadie ha venido con el dinero. Nadie, nadie. lo puede gastar Chicago Bulls y no ha querido gastar el dinero en ti. 10 millones puede, 10 millones tiene y no, y nada. Y el resto de equipos es lo que está diciendo aquí claramente Brad Turner, el resto de equipos no pueden gastar ese dinero y por lo tanto todos estamos esperando. Los Lakers están esperando con sus huecos libres, están esperando a que Christian Wood les diga que sí pero por el momento, por el momento Christian Wood está diciendo que no o lo que, o la manera de decirlo en mi casa, Brad Turner, y los Ángeles Lakers acaban de decir a Christian Wood que es un maldito pesetero, es un audito pesetero y por el momento no quiere firmar con los Ángeles Lakers. Hombre, claro, porque es un mínimo de veterano y él está intentando buscar y rascar algo más porque, a ver, vamos a ver, Christian Wood vale más que un mínimo de veterano porque sí, vale más que un mínimo de veterano. Ahora, como solo queda, parece ser, como un mínimo de veterano o los 10 millones de Chicago, pues Christian Wood está haciendo su jugada que es esperar a que los 10 millones le caigan de Chicago y como de momento no le caen, pues él sigue esperando y cuando no le caigan definitivamente, pues es cuando dirá, vale, pues vale, pues me voy a Lakers y ya está, ¿qué se le va a hacer? Me aguanto, ¿no? Y los Lakers hacen bien su jugada a esperar. Cuando no te los den, pues ya vendrás. Ya está. No tiene mucho más, ¿no? Ya está. Esa es la jugada de los Lakers. Vamos con Gorthy. Venga. Dan Wickey, friend of the show as well, also was reporting that the Lakers have some optimism centering around Christian Wood despite some off-court things that may be going on. The game, you retain this core that you were so adamant about bringing back, having that continuity. Just from a culture standpoint, what's kind of your view on taking that chance as someone who maybe be, at risk to that? Part of the business is taking risk on players that may have, you know, stumbled, but, you know, if they know how to get up, you might want to take a chance on them. Christian Wood's got to know his worth. This is where I think the money gets in the way sometimes. You see guys getting big money and you think you're there. Brad just said he's getting the office. Know your worth. Know where you are. You're young enough to get another contract but right now he's passing up some opportunities and I know sometimes the agent has a lot to do with that. He's getting paid too. But I think Chris has got to know his worth and know where he is and knows what he has to work on. He's, as Brad stated, he's not that total complete, but he does have a lot of, you know, talent on the horizon. But he's got to know his words right now. He's got a great opportunity. Don't mess it up. What he is saying here clearly Jess Gorthy is that you have to be aware of what you are worth in this moment. You are aware of talk with your representative, but your representative basically, what he is saying Jess Gorthy is that you have you are now 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 Christian Wood you are now you are now you are now that you are now that you are now you are now but you are young, you are now talent and there is a contender of the NBA that has come to the conference that you are giving the opportunity the same opportunity that in the moment he had Dennis Redder, he was with a contract minimum and now he has more of 10 millions in Toronto Raptors or the same opportunity that in the moment he gave Malik Monk that he he left to Sacramento a muchísimos más millones es lo que básicamente está diciendo aquí Jess Gorthy es decir tú ahora mismo no vales ese dinero te encantaría valerlo pero ahora mismo no vales te están engañando desde tu lado del representante agarra esta gran oportunidad porque como sigas esperando Los Angeles Lakers ocupen esa plaza y de repente te encuentres que Los Angeles Lakers ya no te necesitan vas a tener problemas la próxima temporada para aumentar tu valor esto también es algo que tiene que escuchar Christian Wood y se lo está diciendo una leyenda de la NBA pues sí puede ser totalmente lo que hay ahora mismo es que ya no hay más contratos al final yo repito que vale más vale más cuatro millones pues el contrato de Taurian Prince por ejemplo cuatro millones o seis millones vale más vale más incluso diez incluso tiene talento para eso pero ahora mismo puede ser lo que hay va a tener que aguantarse en cuanto a talento ofensivo es un jugador de 17 no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no 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 estoy de acuerdo no estoy de acuerdo una cosa es que en un mercado ideal valiese Christian Wood ese dinero lo compro pero el mercado dice lo que cuestas y el mercado 2023 le está diciendo a Christian Wood que vale un contrato mínimo excepto mandando señales claro excepto que Chicago Bulls se lo compre de los diez efectivamente por lo tanto en este verano especial pero en este verano este jugador no vale más que un mínimo vale traíamos hace muy poco un vídeo también de una leyenda de la NBA Spencer Haywood también una leyenda de Los Ángeles que tuvo un anillo con Magic Johnson Karim Abdul-Jabbar vale pues ese tipo nos dijo a todos que él alucinaba como no puede estar Cousins y Dale Howard aún en ninguna franquicia de la NBA bueno pues en el mercado 2023 en agosto 2023 esos jugadores ahora mismo no son NBA y Christian Wood ahora mismo no tiene un contrato NBA esta es la realidad por lo tanto si tienes una oportunidad coge esa oportunidad y en ese momento dentro de un año en agosto 2024 probablemente si al final conseguimos ganar un anillo Christian Wood consigue ser importante probablemente va a estar por encima de los 12 millones y vete tú saber si no más o sea que realmente es una oportunidad de mercado es más la oportunidad de mercado que tiene Christian Wood con los Ángeles Lakers que los Ángeles Lakers con Christian Wood fíjate lo que digo la duda que tendrá Christian Wood es si tendrá huecos yo siempre lo digo en el minutos porque si no tiene minutos es que se va a ir más a la mierda todavía ¿me entiendes? si no juega si no juega se va a ir a China a jugar ya te lo digo yo dentro de un año ¿no? entonces claro los Lakers cuidado porque hay muchos jugadores también en su puesto entonces se lo estará pensando ¿no? a lo mejor es mejor irse a Chicago por un mínimo te digo ¿eh? y tener ahí un poquito más de minutos ya veríamos lo que él quiera nosotros estamos aquí tranquilos no necesitamos a Christian Wood eso es lo bueno que no tenemos que estar rogando a Christian Wood que venga no lo necesitamos si al final dice que sí pues bienvenido sea que aplaudimos hacemos el vídeo y a ver qué pasa luego que se peguen por los minutos ¿eh Pichu? eso es así vean en Spectrum además nos dicen que hay más ¿eh? escuchamos I think the idea with the Lakers is to be patient which proved to be great for them last year they were patient made the trade right before the trade deadline they got to the conference finals there's no need to rush about what Christian Wood just take your time see what happens as we go forward because training camp starts the end of next month and if his phone is not ringing then he'll start calling the Lakers maybe begging he knows what they can offer him he knows what the offer will be if he wants to play for a championship then I say he comes and pay for the Lakers if he just wants to get cash then get your money man Rob Plink has discussed this we just saw it on the depth chart it's just Anthony Davis and Jackson Hayes and when you think of Anthony Davis and that history just over the course of a long 82 game season and then what you want and expect when it comes to the playoff what about a guy like Bismack Biambo do you agree that's a position that they need to go after what they view him as is someone similar to Jackson Hayes someone that can roll to the basket good defender rebound the Lakers are looking for a center that can stretch the floor but I go back to today's game today's game you can play Rui Hachimora as a backup player yes you can play LeBron James as your backup center at times there's no backup like a swim lady you know seven foot tall coming off the bench no Mitch cup Michael Thompson those days are over so having I mean I look at Golden State the backup center was Raymond Green I'm asking to not on me of course but last year who was the backup center for the Denver Nuggets Jeff Green 6'8", 6'9". So you don't really have these powerful centers anymore so the absolute need to have size has in my view just gone away it's not there another guy Michael Green madre mía como lo deja de clarito como lo deja de clarito desde Los Angeles Times lo cortamos aquí mira Piyombo olvídate o sea Die Howard olvídate cualquier jugador que no tire de tres siendo pivot olvídate lo que sí que nos está diciendo entonces es que sí que los Lakers querrían a Christian Wood y sí que los Lakers podrían tener o querer a Michael Green nos está diciendo nada nada olvídate porque ya teniendo Anthony Davis que puede jugar de cinco y ya incluso nombra a LeBron James y a Hachimura que en algún momento te pueden hacer minutos de pivot ya lo hicieron la temporada pasada ya lo vienen haciendo o sea no pasa nada se ponen de pivots como small ball y ya está que la NBA llega hacia eso oye cuál es el pivot suplente de los Warriors al final el pivot suplente de los Warriors es Draymond Green porque si no juega Kevon Lurie juega Draymond Green oye cuál es el pivot suplente nos decía de Denver Nuggets de Denver Nuggets era Jeff Green y es verdad era Jeff Green jugaba Jeff Green de suplentes cuando no jugaba Jokis se jugaban o Aaron Gordon no se ponía de pivot y ya estaba no sacan a ningún pivot grande no jugaba de André Jordan que era el pivot que tenía el suplente en realidad ahí al fondo del banquillo los Lakers ya tienen a Jackson Heights tienen a Anthony Davis tienen a Jackson Heights y para ciertos momentos como ha dicho pueden poner a LeBron incluso pueden poner a Hachimura incluso no les hace falta un pivot como Bijombo eso es lo que nos está diciendo aquí es información de Brad Turner desde Los Ángeles Times hablando por los Lakers dice los Lakers quieren un pivot que tire de tres un stretch five un tío que abra la cancha un tío pues de esos tres ahí ya os digo yo que como Christian Wood y como ya Michael Green no como el resto te corrijo Adrián lo vamos a dejar tirar lo voy a lanzar rápidamente para que lo diga Jess Worthy por el momento ya tenemos a Brad Turner diciendo se acabó se acabó los reservas grandes con físico se acabaron esos centers en la NDA esto es lo básicamente los clásicos los clásicos centers grandes Cousins fuera Dave Howard fuera el de la moto fuera estos grandes tipos se acabaron como suplentes en la NDA esto es lo que está diciendo Brad Turner en Los Ángeles Times vale que como decíamos antes está perfectamente interrelacionado con Los Ángeles pero por si no vale eso lo va a decir ahora mismo James Worthy cuidado do you think there should be depth big game there at the center position I like what Brad said I don't think you need that old traditional I mean there was a time where I would say boy it'd be nice to have that Dwight Howard again to go up against but I think if you have that stretch three that can pull that center out a little bit and you know I think Rui is a guy that's strong big broad shoulders he put a lot of pressure on you in the post so I don't think it's you know absolute that we gotta go out and get a big guy but you know we gotta get somebody that fits that position well that can be a threat maybe not as a total big the guy that goes in there and pushes the shoves but a guy that can be a threat on the offensive end stretch the floor and do some other things the lakers the the lakers lakers the lakers the the lakers the lakers lakers the lakers the day howard no tiene cabida esos grandes físicos no tienen cabida pero a mí lo que me extraña incluso es que llega a utilizar el nombre de day howard para decir estaría bien tenerlo pero en la manera de construcción de plantillas de la nba de hoy no tiene cabida day howard es que lo acaba de decir si y más y más repito una cosa es que no tengas pivots de ese calibre ninguno alguno tienes que tener en la plantilla aunque sea tenerlo aunque luego no juegue repito como de andres jordan en los denver nuggets pero es que lakers ya tiene pichu ya tiene anthony davis cuando juegues los minutos importantes va a ser anthony davis el que juegue la posición de pivot ya está entonces para esos minutos extra de titular o no pero para esos 15 minutos donde davis no juegue de pivot o que descanse o lo que sea ya tienes a jackson hikes para qué quieres otro mejor a abrir la cancha y para esos minutos normalmente al final te los va a hacer hachimura te los va a hacer lebron por lo tanto no merece la pena ir a pronto al juego al final merece más la pena un christian boot un jamaica green un tío que tenga tiro exterior y que te pueda hacer las de pivot a veces en esas alineaciones pequeñas pero también abriendo la cancha para tus compañeros en ataque y no siendo un cono ahí en la zona me acuerdo madre mía cuando teníamos ahí dentro a de andré jordan a westbrook que no tiraba el otro davis por dentro también lebron madre mía te acuerdas el embudo que teníamos en la zona que nosotros decíamos madre mía pero como podemos jugar así es imposible no hay espacio bueno pues los lakers se han dado cuenta buscan espacio en la posición de pivot pichu yo creo que es el momento de irnos con la noticia para mí bueno pues histórica del día es la noticia histórica del día porque por fin tenemos fecha para la estatua de uno de los mayores goats de la historia de la NBA y por supuesto el mayor Magic lo siento mucho aunque Magic lo dijo él mismo lo dijo pero junto con Magic Johnson el mejor jugador de la historia de los Ángeles Lakers ahí se viene Kobe Bryant con su fecha para la estatua y además con guiñito para Gigi Bryant los Lakers lo han hecho oficial 23 de agosto 23 perdón 24 24 del 8 porque ahora 23 son las zapatillas que ahora lo cuento 24 del 8 de 2024 o sea el año que viene dentro de un año yo lo que tengo aquí Adrián por corregirte un poco es el 8 8 de agosto de 2024 me he hecho un lío yo solo vuelvo repito porque es que también han salido las zapatillas las nuevas Kobe por otro Halo 8 que han salido hoy claro he mezclado todo que son el 23 de agosto de ahora o sea 23 de agosto de 2023 dentro de una par de semanas salen nuevas zapatillas ahí están eso es gracias Pichu haciéndome ahí el apaño eso es las nuevas zapatillas de Kobe Bryant Halo todas blanquitas las Kobe 8 espectaculares salen ahora vuelve otra vez Nike vuelve otra vez Kobe vuelve otra vez las Kobe 8 este 23 de agosto 23 de agosto 23 del 8 que ahí me he confundido yo y la estatua volvemos otra vez la estatua eso es era el 8 el 8 de agosto el 8 del 8 de 2024 ahí sí que sí ahora ya lo he dicho bien dentro de un año dentro de un año estamos a día 11 dentro de un año sí habrá que ver si la estatua se parece a esto o no se parece a esto no no creo no creo han dicho los Lakers que va a ser Kobe Bryant va a tener han dicho ha dicho Gini Vaz ha dicho los Lakers en su comunicado que va a tener el número 8 y el número 24 la estatua o sea entiendo que por una parte de la camiseta será el 8 por delante por ejemplo y por detrás el 24 o por delante el 24 y por detrás el 8 yo creo que lo van a hacer así o deberían de ser así han dicho que esos dos detalles van a estar en la estatua el 8 y el 24 como números de Kobe Bryant y que va a haber un han dicho pequeño detalle hacia Gigi eso para mí es un gran detalle para Gigi ponerla en estatua grande va a haber un detalle no sé en qué forma pero no creo que sea tan grande como esta estatua que estamos viendo que por supuesto es con Photoshop y no es la que va a haber yo creo Pitsu no sé que nos lo pongan abajo en los comentarios cuál es la insignia clave de Kobe Bryant más allá de lo de Gigi que será en un detalle no sabemos si a lo mejor la ponen con pues con una mariposita o si ponen a lo mejor Gigi en la camiseta debajo o en el pantalón no sabemos qué van a hacer pero con respecto y centrándonos en Kobe pues a mí se me ocurren dos Pitsu dos posibles figuras dos posibles figuras de Kobe Bryant el fade away el tiro hacia atrás se me ocurre se me ocurre el tiro hacia atrás y también se me ocurre que yo lo tengo tatuado por ejemplo la imagen mítica de Kobe Bryant ganando el quinto contra Boston Celtics subido ahí a la mesa de anotaciones con los brazos extendidos el balón que todos conocemos esa podría estar también bastante bastante bien donde yo te lo busco ahora mismo tenemos tenemos fotos tenemos fotos yo creo que por ahí no se me ocurre otra a ti se te ocurre alguna otra el tiro hacia atrás tiro hacia atrás si no si normalmente puede ser una oportunidad no de siempre de de hacer digamos de icono no pues el tiro más característico del jugador no del jugador que que conviertes en estatua no o sea esto ya se ha visto por ejemplo la estatua que tiene Shaquille O'Neill si el mate claro el mate típico claro por lo tanto puede ser puede ser que intenten pues hacer algo parecido con una jugada de de Kobe sí que es verdad que evidentemente eso generaría un problema el problema que generaría es que qué detalle ¿no? ¿cuál es el detalle para poner aquí? por cierto Pichu un segundo esto es un photoshop pero esta estatua existe y está en el sitio donde se estrelló el helicóptero ¿vale? o sea está esta estatua existe en el sitio donde se estrelló el helicóptero lo que pasa es que la han cogido y la han puesto en el cripto ¿vale? y eso no va a ser así va a ser otra otra estatua sí 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 tengo una foto tengo una foto yo por aquí de lo que quizás podría ser que es a lo que yo me refiero que a ver bonito puede quedar bonito porque tiene una pose chula ojo cuidado con esto Pichu a ver 8 ahí estamos yo te diría que podría ser podría ser por detrás el 24 por delante el 8 un detalle a Gigi pero sí que es cierto que también podría ser pues la estatua de Kobe Bryant pues el fadeaway el tiro hacia atrás tranquilamente tranquilamente típico de Kobe Bryant vamos a ver por lo que se deciden vamos a ver por lo que se deciden los lakers no los sabremos hasta pues no sé hasta que alguien lo filtre también te digo hasta que Charania o alguno de estos los filtre o hasta que se desvele la estatua te voy a decir una cosa que bonito sería porque queda un año quizás dentro de un año podamos estar ahí Pichu estaría muy pero que muy bonito poder ir vamos a tener que hablar con nuestras fuentes y nuestras vamos a tener que hablar con nuestro José que al final es el que nos ha invitado José ya tienes fecha ya tienes fecha ese día en agosto en agosto bueno agosto no nos va mal bueno sí acabó el tema está un poco más relajado el tema de la NBA no nos va mal ir por allí y todo esto y ciertamente para los días ir a la playa sí pero ciertamente sí que este es un tema ya para cerrar en la ocasión que sea que vayamos sea esta sea otra hemos visto a muchos creadores de contenido de baloncesto en la ciudad de Los Ángeles y todo esto pero nuestro viaje sería especial por supuesto porque sería un viaje mucho más relacionado con Los Ángeles de manera exclusiva es decir cuando va a un creador de contenido por unas cosas o por otras sí pero es como que medio se olvida bueno de repente aparece una camiseta o se compra una camiseta pero digamos que la franquicia queda un poco olvidada los creadores de contenido llegan allí y bueno no se le da no se le da la importancia que tiene evidentemente a la franquicia nuestro viaje estaría muy centrado en Los Ángeles Lakers y precisamente por eso creo que sería el contenido de valor que podríamos llegar a atraer ahí está Pichu ¿cuánto costaba Pichu? la de antes esta por supuesto es que estoy viendo por aquí esta es la que existe de verdad lo estáis viendo existe de verdad la estamos viendo por aquí por ejemplo ahí está en el lugar de fallecimiento de COVID es chiquitita es muy chiquitita sí se ha hablado mucho se ha hablado mucho de que había gente que decía sobre todo al principio que se parecía más bien poco te digo esto siempre es un problema que hay con las estatuas sí la verdad es que es un poco bueno no está mal no está mal no está mal pero sí que es cierto que esta que estamos viendo esta que estamos viendo aquí pues hombre pues está bonita está bonita me gusta me gusta bueno pues ahí queda ¿cuál os gustaría más? abajo en comentarios lo que queráis por supuesto oye hoy es día de irnos a Mamba Out pidiendo la gente gente de TikTok ojo eh llevamos ya los dos últimos vídeos de TikTok Pichu estamos en arroba la fiebre Lakers como en X y en Instagram ojo eh más de 5.000 visitas y la gente está empezando a gustarle bastante los clips que tenemos por ahí en TikTok el último viene a ser de Anthony Davis pero el anterior viene a ser de Austin Reeves y poco a poco eh así van surgiendo cositas vamos a tener uno preparado de LeBron James que te digo eh si no se hace viral es porque la comunidad no quiere se va a hablar se va a hablar mucho eh se va a hablar mucho del tema dinero eh se va a hablar mucho del tema de dinero pero justamente justamente en este clip si este cierre eh vamos como a propietaria querida amiga eh te tengo que decir una cosa ¿no? y básicamente es lo siguiente es algo que no hemos no nos hemos acogido a eso pero yo no me quería olvidar de que Brad Turner dice las palabras eh las palabras más eh uff sangrientas del verano ¿no? donde dice Brad Turner eh los Lakers van a esperar lo que haga falta porque Christian Wood se va a arrastrar a los Lakers ¿no? dice eh van a esperar a que se arrastre a los Lakers o sea hasta donde hemos llegado Christian Wood te vas a arrastrar hasta los Lakers para pedir tu oportunidad tú que nos estás diciendo que no y cuidado porque también dice la presentadora Alec Litton que los Lakers son muy optimistas porque tienen bastante claro que nadie le va a dar el dinero que pide Christian Wood y por lo tanto va a tener que venirse arrastrándose una vez más a esperar a esperar tranquilito como no le necesitamos no hay prisa cuando usted quiera cuando usted quiera aquí tiene usted el contrato mínimo preparado que pone Christian Wood nuevo jugador de Los Ángeles Lakers gracias a todos gracias a todas por seguirnos por ahí no se olviden un like si eres de Lakers si eres de Lebron que más da tú dale al botón del me gusta si has llegado aquí tienes que darle al botón de me gusta o sea te lo mereces de verdad que tienes que darle al botón de me gusta y por supuesto suscripciones que son gratuitas abajo ahí la fiebre amarilla suscríbete hasta la mayor comunidad de Lakers en español del mundo nos vemos mañana con más contenido esta noche Hall of Fame Pau Gasol cuidado el nuevo Hall of Fame Pau Gasol esta noche junto a Dwyane Wade Tony Parker y Dirk Nowitzki nueva clase de jugadores legendarios en la historia de la NBA pues nuestro Pau Gasol español y de los Lakers claro que sí pues va a ser con la chaquetita del Hall of Fame salón de la fama para Pau Gasol mañana seguramente tendremos contenido a lo mejor diferente no os lo esperáis pero tendremos contenido al respecto de lo que pase esta noche en ese salón de la fama con Pau nuestro Pau Gasol así que muy atentos a nuestras redes sociales y también aquí también a Youtube nos vemos mañana hasta luego infectados bienvenidos a la Fiebre Amarilla su canal de Lakers